Les invito a que me acompañen en la lectura de Éxodo capítulo 37. Éxodo capítulo 37. Hizo también Bésalel el arca de madera de acacia. Su longitud era de dos codos y medio, su anchura de codo y medio, y su altura de codo y medio. Y la cubrió de oro puro por dentro y por fuera. Y le hizo una cornisa de oro en derredor. Además fundió para él ya cuatro anillos de oro y sus cuatro esquinas, en un lado dos anillos y en el otro lado dos anillos. Hizo también varas de madera de acacia y las cubrió de oro. Y metió las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca. Hizo asimismo el propiciatorio de oro puro, su longitud de dos codos y medio, y su anchura de codo y medio. Hizo también los dos querubines de oro labrados a martillo en los dos extremos del propiciatorio. Un querubín a un extremo y otro querubín al otro extremo. De una pieza con el propiciatorio hizo los querubines a sus dos extremos. Y los querubines extendían sus alas por encima, cubriendo con sus alas el propiciatorio. Y sus rostros, el uno enfrente del otro, miraban hacia el propiciatorio. Hizo también la mesa de madera de acacia, su longitud de dos codos, su anchura de un codo, y de codo y medio su altura. Y la cubrió de oro puro, y le hizo una cornisa de oro alrededor. Le hizo también una moldura de un palmo menor de anchura alrededor, e hizo en alrededor de la moldura una cornisa de oro. Le hizo a sí mismo de fundición cuatro anillos de oro, y los puso a las cuatro esquinas que correspondían a las cuatro patas de Elia. Debajo de la moldura estaban los anillos, por los cuales se metían las varas para llevar la mesa. E hizo las varas de madera de acacia para llevar la mesa, y las cubrió de oro. También hizo los utensilios que habían de estar sobre la mesa. Sus platos, sus cucharas, sus cubiertos, y sus tazones, con que se había de libar de oro fino. Hizo a sí mismo el candelero de oro puro labrado a martilio. Su pie, su caña, sus copas, sus manzanas, y sus flores eran de lo mismo. De sus lados salían seis brazos. Tres brazos de un lado del candelero, y otros tres brazos del otro lado del candelero. En un brazo, tres copas en forma de flor de almendro, una manzana y una flor, y en otro brazo tres copas de figuras de flor de almendro, una manzana y una flor. Así en los seis brazos que salían del candelero. Y en la caña del candelero había cuatro copas en figura de flor de almendro, sus manzanas y sus flores. Y una manzana debajo de dos brazos del mismo, y otra manzana debajo de otros dos brazos del mismo, y otra manzana debajo de los otros dos brazos del mismo, conforme a los seis brazos que salían de él. Sus manzanas y sus brazos eran de lo mismo. Todo era una pieza labrada a martilio de oro puro. Hizo asimismo sus siete lamparillas, sus despabiladeras y sus platillos de oro puro. De un talento de oro puro lo hizo con todos sus utensilios. Hizo también el altar del incienso de madera de acacia, de un codo su longitud y de otro codo su anchura. Era cuadrado, y su altura de dos codos y sus cuernos de la misma pieza. Y lo cubrió de oro puro, su cubierta y sus paredes alrededor, y sus cuernos, y le hizo una cornisa de oro alrededor. Le hizo también dos anillos de oro debajo de la cornisa, en las dos esquinas, a los dos lados para meter por ellos las varas con que había de ser conducido. E hizo las varas de madera de acacia, y las cubrió de oro. Hizo asimismo el aceite santo de la unción, y el incienso puro aromático, según el arte. Les invito a que me acompañen en la lectura de Éxodo capítulo treinta y siete. Éxodo capítulo treinta y siete. Hizo también Bésaleel el arca de madera de acacia. Su longitud era de dos codos y medio, su anchura de codo y medio, y su altura de codo y medio. Y la cubrió de oro puro por dentro y por fuera. Y le hizo una cornisa de oro en derredor. Además, fundió para él ya cuatro anillos de oro y sus cuatro esquinas, en un lado dos anillos, y en el otro lado dos anillos. Hizo también varas de madera de acacia, y las cubrió de oro. Y metió las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca. Hizo asimismo el propiciatorio de oro puro, su longitud de dos codos y medio, y su anchura de codo y medio. Hizo también los dos querubines de oro labrados a martillo, en los dos extremos del propiciatorio. Un querubín a un extremo, y otro querubín al otro extremo. De una pieza con el propiciatorio hizo los querubines a sus dos extremos. Y los querubines extendían sus alas por encima, cubriendo con sus alas el propiciatorio. Y sus rostros, el uno en frente del otro, miraban hacia el propiciatorio. Hizo también la mesa de madera de acacia, su longitud de dos codos, su anchura de un codo, y de codo y medio su altura. Y la cubrió de oro puro, y le hizo una cornisa de oro alrededor. Le hizo también una moldura de un palmo menor de anchura alrededor, e hizo en de alrededor de la moldura una cornisa de oro. Le hizo asimismo de fundición cuatro anillos de oro, y los puso a las cuatro esquinas que correspondían a las cuatro patas de Elia. Debajo de la moldura estaban los anillos, por los cuales se metían las varas para llevar la mesa. E hizo las varas de madera de acacia para llevar la mesa, y las cubrió de oro. También hizo los utensilios que habían de estar sobre la mesa. Sus platos, sus cucharas, sus cubiertos, y sus tazones, con que se había de libar de oro fino. Hizo asimismo el candelero de oro puro, labrado a martilio. Su pie, su caña, sus copas, sus manzanas, y sus flores eran de lo mismo. De sus lados salían seis brazos. Tres brazos de un lado del candelero, y otros tres brazos del otro lado del candelero. En un brazo, tres copas en forma de flor de almendro, una manzana, y una flor, y en otro brazo tres copas de figuras de flor de almendro, una manzana, y una flor. Así en los seis brazos que salían del candelero. Y en la caña del candelero había cuatro copas en figura de flor de almendro, sus manzanas, y sus flores. Y una manzana debajo de dos brazos del mismo, y otra manzana debajo de otros dos brazos del mismo, y otra manzana debajo de los otros dos brazos del mismo, conforme a los seis brazos que salían de él. Sus manzanas y sus brazos eran de lo mismo. Todo era una pieza labrada a martilio de oro puro. Hizo asimismo sus siete lamparillas, sus despabiladeras, y sus platillos de oro puro. De un talento de oro puro lo hizo con todos sus utensilios. Hizo también el altar del incienso, de madera de acacia, de un codo su longitud, y de otro codo su anchura.